Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como cerrar sesión en facebook desde tu celular por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com cerrar sesión en facebook desde tu celular es una acción útil cuando deseas proteger tu privacidad o cambiar de cuenta facebook siendo una de las redes sociales más populares en el mundo ofrece a los usuarios la flexibilidad de iniciar y cerrar sesión desde diferentes dispositivos ahora te voy a mostrar como puedes cerrar sesión de una manera fácil y efectiva directamente desde tu celular lo primero que haremos es ingresar en nuestro dispositivo a la aplicación oficial de facebook y una vez que estemos allí en facebook para cerrar sesión es muy fácil vamos a tocar las tres rayitas que se encuentran en la parte superior derecha y ahora vamos a dirigirnos hacia la parte de abajo donde sale la opción que dice cerrar sesión vamos a darle allí en cerrar sesión y ahora nos muestra que si queremos guardar la información de inicio de sesión cogemos la opción que deseamos y ahora le damos en salir muy bien ya como pueden observar ya se ha salido completamente de el facebook pero si queremos ir más allá tocamos en el engranaje para irnos a la configuración y nos sale la opción de eliminar perfil o sea de eliminar toda la información que se guardó para iniciar sesión en este dispositivo la eliminamos dice que ya se eliminó y obviamente para poder ingresar hay que hacerlo completamente desde cero allí ingresando a nuestro celular o correo electrónico y por último la contraseña en resumen cerrar sesión en facebook desde tu celular es un proceso sencillo que se puede realizar en pocos pasos ya sea que estés utilizando un celular iphone o android el proceso es muy similar y te permite controlar tu privacidad y seguridad en la plataforma recuerda que cerrar sesión en tu cuenta de facebook es importante especialmente si compartes tu dispositivo con otras personas o si accedes a tu cuenta desde dispositivos públicos no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós